Lo peor que ha podido pasarme en la vida es esto, migración. Todo bien, menos migración. Porque no te colaboran. En los otros países. ¿Ah? En los otros países. No, en ningún país te molestan, sino aquí. En los otros países tú pasas tranquila como si nada, pero aquí en México la persecución es como si uno fuera un delincuente, o peor. Corruptos, es poca la palabra. Esos son los verdaderos delincuentes. Siempre que como tienen un uniforme, entonces pasan desapercibidos, ¿ve? Pero los delincuentes son ellos de migración. Bajo un intenso sol y en medio de las vías de la bestia, entre los municipios de Huahuetoca y Tequisquiac, camionetas con elementos del Instituto Nacional de Migración realizan un operativo que impide avanzar a cientos de migrantes que buscan subir al tren para continuar su camino hacia el norte del país. El Universal recorrió el basurero, un punto ubicado entre dos municipios mexiquenses y que se ha convertido en el tramo más complicado para las personas en movilidad que ven sus sueños pasar en un tren. Los ferrocarriles de carga de la empresa Ferromex hacen una breve parada y es ahí donde los migrantes, en su mayoría venezolanos, aprovecharán para subirse a lo más alto y continuar con su travesía. Ellos nos dijeron que no podíamos estar acá, que teníamos que retirarlos. Vienen así, como conejos. Vienen como, nos están arriando como los ovejos. No, ellos lo que hacen es, y que deportan y te tiran al siguiente pueblo. No ayudan, no hacen nada. Lo que hacen es atrasar. Imagina, tú no haces el esfuerzo de llegar aquí y para que vengan y nos manden de nuevo para Tapachula. Y después tienes que volver a buscar dinero para volver a regresar para acá. Nosotros queremos que de verdad nos ayuden a avanzar. Nosotros queremos salir, queremos llegar a nuestro destino. Por favor, ayúdennos. Nosotros no queremos ya pasar muchos días aquí. Tenemos niños, estamos enfermos. Al mediodía, la presencia de un fuerte despliegue del Instituto Nacional de Migración ahuyentó a los migrantes de las vías ferroviarias. Algunos se escondieron entre la maleza, pero otros se regresaron hasta el poblado más cercano. El presidente de aquí de México no dijo que nos iba a ayudar. ¿Cómo nos está ayudando? Correteándonos y dejándonos aquí tirados. Nosotros somos perros, como animales. ¿Cómo nos está ayudando esto? No entiendo. Yo no veo ayuda. Tras la suspensión de 60 trenes de la empresa Ferromex de Grupo México, el Instituto Nacional de Migración propuso fortalecer los despliegues que hasta las 3 de la tarde, al menos en esta zona de vías, se lograron ver aproximadamente 100 elementos apoyados por la Guardia Nacional y por la Policía Estatal. Hasta el mediodía han pasado dos trenes, pero debido a la presencia de migración, ellos solo ven pasar la maquinaria y se llenan de impotencia. Cae la tarde en el basurero. Los elementos de migración se han retirado de la zona y comienzan a salir de sus escondites los migrantes. Otros continúan llegando desde Huehuetoca. Algunos van preparados con una soga para amarrarse, comida y agua para los días arriba del tren. Para los migrantes, esta es la única forma que les queda para cruzar nuestro país, porque no les ha quedado dinero para pagar otra vía de transporte. Debido a las cuotas que denuncian, piden las corporaciones de seguridad en diferentes municipios y estados. No, mamadito, no, mamadito. Y vamos, poca a poca, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido el tramo más conflictivo, más pesado? México y Guatemala. México. Y Guatemala. ¿Por qué México? Porque la migración no nos deja subiendo los buses y tenemos que caminar cinco o seis horas. O sea, les dicen que caminen, si no los deportan. No nos van a subir en buses, no nos venden boletos, nada. Que fuera más consciente con los inmigrantes, porque ellos vienen con su pasaje, vienen con su pasaje, pero los policías prácticamente lo están robando. Los ánimos y la alegría se sienten en la zona. La esperanza y las oraciones a Dios para llegar con bien a su destino son las plegarias de este día. Tenemos un poquito de nervios, pero confiando en Dios plenamente que todo nos va a salir bien y vamos a llegar bien a nuestro destino, pues vamos en las manos de Dios. Él es el que todo lo sabe y todo lo puede. ¡Vamos con la bendición de Dios!